También la Argentina ha sido condenada ya en varias ocasiones en distintas materias, tanto penales, civiles, como administrativas, por malas prácticas respecto al respeto de ese interés primordial, como se dice, que está por arriba de cualquier otro interés de cualquier órgano del Estado y de la sociedad toda. Estamos viendo que en la Argentina los niños no la están pasando bien. El último informe de la Universidad Católica Argentina, junto con la UNICEF Argentina, ha demostrado que más del 63% de los niños están pasando problemas de alimentación, o sea, lo esencial y básico, y para qué decir de educación, y sobre todo, todas esas consecuencias no miramos, pero sí miramos las infracciones que puedan cometer ellos, queriéndolos judicializar en una edad que no está autorizada, digamos, por los estudios neurocientíficos para ser tratados como adolescentes, como si el hecho de cometer una infracción penal automáticamente produciría toda una evolución biopsicosocial del niño que el Estado, hay niños que el Estado nunca les ha dado. Entonces, vamos a traer, vamos a estar con una personalidad que ganó el premio Conex 2018, que es el padre Pepe Di Paola, que ha trabajado in situ. Nosotros podemos ver, podemos mirar, podemos estar cerca, ustedes quizás con la prensa tienen que estar en sitios, visibilizar, pero la manera profunda como lo ha hecho con su trabajo social. El padre Di Paola, creo que muy pocos lo han hecho en Argentina y que tiene un verdadero conocimiento social de esa situación. Y con el doctor Herrero y yo vamos a darle el aspecto jurídico de también de cómo hay muchos cuestionamientos, incluso de distintos órganos internacionales, que la Argentina es parte de lo que está pasando con los niños en la Argentina. Doctor, ¿cuándo va a ser el encuentro, la hora y quiénes pueden participar? El encuentro va a ser en el Zoom del Palacio de Tribunales, Sirigoyen 550, cuarto piso. Va a ser a partir de las 17 horas, donde puede ir cualquier persona interesada en esta temática. Gracias.